La nadadora Laura Cabanes Garzas ha representado con orgullo a España en los Juegos Olímpicos de París, participando en las pruebas de 100 y 200 metros mariposa, colándose entre las 16 mejores nadadoras del mundo en la segunda modalidad. Daimiel pudo vivir con emoción la retransmisión en directo de la competición desde el Teatro Ayala, donde familiares, amigos y vecinos se congregaron para apoyar a su deportista local. Muy emocionante de verla aquí en la pantalla grande, muy bien, o sea, que ya ha conseguido lo que ya se está proponiendo todo el invierno de conseguirlo. En los 100 metros mariposa Laura mostró su destreza y velocidad compitiendo contra las mejores nadadoras del mundo, pero fue en la prueba de 200 metros mariposa donde consiguió clasificarse para pasar a la semifinal. En la primera vuelta Cabanes registró un tiempo de 2'10'82, que la hizo quedarse entre las 16 mejores nadadoras del mundo y poder competir en la semifinal. Aunque luchó la prueba hasta el final, acabó octava de su serie, decimosexta en la general, con un tiempo de 2'10'60, no pudiendo llegar a la final olímpica. Aún así, el ánimo de sus paisanos no decayó en ningún momento. Es emocionantísimo, pues somos familiares suyos y encantados de verla allí. Pues emocionante, muy bien. Pues muy emocionante, muy orgulloso de esta nadadora y con la esperanza de que de Los Ángeles se trae una medalla. El ambiente en el Teatro Ayala fue de gran emoción, con cada abrazada de Laura, con vítores y aplausos por parte del público. Miembros de la Corporación Municipal quisieron estar también presentes en este momento. Laura Cabanes es una campeona, yo creo sinceramente que nos va a dar momentos de gloria en un futuro. Y desde aquí, pues transmitirle todo el apoyo que ha tenido de su pueblo. Todo el mundo animándola, todo el mundo con ella, todo el mundo apreciando el esfuerzo que ha hecho. La participación de Laura Cabanes Garzas en los Juegos Olímpicos es un orgullo para Daniel y un ejemplo de dedicación y espíritu deportivo. Su actuación ha dejado una huella imborrable en la localidad y en la historia deportiva del municipio. ¡Ahora, Colombia! ¡Ahora, Colombia!